Punto por punto. Muy bonita tarde, yo soy Perla García y estoy muy feliz de tenerte una vez más aquí en el noticiero con las noticias más relevantes del día de hoy, 24 de agosto. Piden padres de familia no usar libros de texto con errores graves y horrores ideológicos. No los usen en la medida de que no les sean convenientes. Exactamente, que revisen, que sean conscientes, que sean razonables, que usen la pedagogía, que ellos son los expertos en eso, que usen el nivel de desarrollo humano que tienen los niños para adecuar esos libros. Punto por punto. Ofrece Academia de Ciencias corrección de errores en libros a padres de familia. Nosotros lo que estamos tratando de hacer en este ejercicio de evaluación es tratar de hacer un corrigendum que esté disponible en línea, que no le cuesta nada a nadie, pero también entendemos que esto podría limitar a muchos docentes que las condiciones que tienen para dar clases no incluyen internet. Entonces, punto. Por punto. Llama en redes también el obispo a la marcha en defensa de la educación este domingo. Punto por punto. Transportistas de Morelos se unirán a Paro Nacional en demanda de seguridad. Sí vamos a estar, me parece, no tengo confirmado, pero parece que vamos a estar en la caseta de Huacalco. Punto por punto. Confirma la CES asesinato de dos paramédicos anoche. Fue en la calle Morelos de Zacualpan. Varias personas armadas accionaron sus armas en contra de Joseph N. y Daniel N. Punto por punto. Ocho asesinatos en Morelos en las últimas 24 horas. Punto por punto. Requiere Tribunal Superior de Justicia millonada para magistrados en retiro. No, tendrá que ser de acuerdo a la proyección de cada uno de los años. Si este año nosotros tenemos cinco, siete personas que se van a jubilar, nosotros en el anteproyecto de presupuesto tendríamos que enviar esas cantidades. Punto por punto. Proponen ingenieros solución a deslaves en Los Pilares en Cuernavaca. Pues es que en realidad nosotros estamos haciendo dos propuestas, básicamente, ¿no? Una es atacar los taludes y otra es hacer anclajes de una estabilización del talud. Punto por punto. Denuncias en contra de maestra por abuso en la cooperativa de ahorro y préstamos del sindicato de maestros. Ellos siguen al frente, siguen las instalaciones tomadas, formaron un búnker si ustedes echan una vuelta a la cooperativa que está en Leyva. Todos los recursos de los socios se han utilizado precisamente para demandarnos, para quitarnos la legalidad del acta que fue realizada en una contienda legítima y legal. Punto por punto. Pide Yecapitzla más Guardia Nacional para reforzar seguridad. En el caso me refiero a Mistralcingo, a Juan Morales, ahí es donde pedimos apoyo de las diferentes instantes de gobierno para que nos ayuden a reforzar la seguridad sin descuidar del resto del municipio. Por supuesto que todos somos importantes. Punto por punto. Realizan fuerzas federales, estatales y de Temisco operativo en lote de autos. Fue un operativo gestado desde la Mesa de Seguridad Regional de la Construcción por la Paz. Entonces ya teníamos tiempo planchando el tema de hacer un operativo referente a la incidencia que teníamos o que tenemos del robo de vehículos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Ahora sí, estás bien informado. No olvides seguirnos en redes sociales para no perderte de esta información y al momento.